Mediante un en vivo a través de sus redes sociales, hoy a las 5 y 30 de la tarde, la candidata a la gobernación del Cesar, Claudia Margarita Zuleta, socializará su plan de gobierno. Lo importante es la salud y la vida de todos. Es una propuesta que puede recibir aún muchísimos ajustes para que, si Dios nos lo permite, y llegamos al gobierno del Cesar, podamos incorporar en el Plan Departamental de Desarrollo la apuesta más ambiciosa, la apuesta más pertinente para que el sistema, el modelo de salud, como funcione en el Departamento del Cesar, realmente provea calidad, equidad, una provisión de servicios que sea útil y garantiza para todos los ciudadanos. Bueno, lo primero que quiero es recordar algunas de las cifras de nuestro modelo. Recordar que en el Departamento del Cesar tenemos hoy un poco más de 1.298.000 personas afiliadas. Nosotros tenemos una cobertura de afiliación al sistema de seguridad social en 95.37%. Miren este dato del sistema. Más de 1.200.000 afiliados, personas con cobertura de seguridad social, y solamente cotizados, es decir, pagamos una cuota de 198.000 menos de 200.000 personas. Eso nos habla de varias cosas, ¿no? De la votación que elabora formalmente en el Departamento del Cesar, de la capacidad adquisitiva de la gente. ¿Quién paga seguridad social? Que se gana por lo menos un salario mínimo. Hay que decir una cosa y ustedes no saben. Más de 27.000 millones, debe la nueva EPS a la red de hospitales públicos del Departamento del Cesar. Más de 25.000 millones, calco que 19.000, ante el Salud, o Salud, más de 13.000 millones de pesos. Lo menciono como un reto, como un reto que tendrá el próximo gobierno, que tendrá que buscar y hacer el acompañamiento a la red pública de hospitales para conseguir la mayor parte de la subsanación de estas deudas. Porque muchos de ustedes hoy trabajan en instituciones de salud que tienen dificultades, por ejemplo, para estar al día con el pago de sus trabajadores, que le deben a sus trabajadores llevar 3, 4, 100 meses sin pagarles. Y estas deudas tienen mucho que ver con eso, con las dificultades que dejó en el manejo del flujo de recursos para la red hospitalaria. Entonces, ¿qué temas, o qué estrategias, o qué apuestas tendremos que atender en materia de aseguramiento de salud? Pues un compromiso de fortalecer las capacidades de la entidad territorial de la Secretaría de Salud Departamental del Cesar como el órgano encargado de esa gobernanza territorial de salud. Vamos a hacer de la Secretaría de Salud un organismo transparente, decente, porque sabemos que hoy hay cuello de botella del valor de la corrupción dentro del sistema. El primer y gran compromiso es el fortalecimiento en términos de talento humano a la Secretaría de Salud en términos de capacidades técnicas y tecnológicas y que nuestro compromiso es acompañar en la gestión también a la red privada porque necesitamos que a la red privada también le vaya bien y que a la red privada también le pague en su cuenta. Y nos acompañaremos, nos acompañaremos de manera permanente en este proceso. Nosotros queremos que la salud pública sea una prioridad, que de verdad se evidencie ese derecho fundamental a la salud desde que hablamos de nuestra Constitución. Vamos a buscar en nuestro modelo de salud pública aumentar el índice de atención de inclusión integral en salud con el poder diferencial, territorial y cultural. Y a esa inclusión integral precisamente me refiero a que no estamos hablando de que todos tengan un carnet de salud o que todos tengan cobertura. Estamos hablando de que todos efectivamente están incluidos en el modelo de atención superando, insisto, las barreras culturales, territoriales, étnicas que puedan existir en nuestro departamento.